Escuchen, quiero contar... Qué raro que no fuiste a ver Luis Miguel vos. Ay, mi amor. Y con toda la familia, menos vos. Es verdad, tenés razón. Y lo voy a trabajar. Estoy acá, estoy acá, porque voy a contar algo que es un chusmerío familiar, pero que nos va a divertir a todos. Mi mamá estaba invitada por Luis Miguel, la verdad. Entonces le dijo, ¿cuántos son? Somos cinco. Yo iba a ir, iba a ir 40 minutos, nada, porque empiezan, creo que empiezan a las nueve, nueve y media... Puntual. Puntualísimo. Y alguien querían entrar y me dijeron, no, ¿qué vas a venir? 40 minutos. ¿Quién se quedó con tu entrada? ¿Quién se quedó con tu entrada? No sé, ahora voy a contar, voy a chequear. Se vendió, se vendió. ¿Qué es el peso? ¿La hizo guita a Mirta? No. Reventa. Pará, pero no es menor. Luis Miguel la invitó a Mirta Legrán, él. Pero es menor que terminó el show, y por supuesto la había sentado ahí adelante, no sé, no vi, y bajó del escenario, escuchen bien. Luis Miguel. Luis Miguel bajó del escenario, doble beso a mi mamá, le entregó un arroz y le dijo, para mí es un honor que usted tenga. Lo que corresponde. Y Juana le dio beso también de Luis Miguel. Así que emoción porque Luis Miguel sabemos que es caballero todo, pero que no da besos ni nada. Lo bueno es que le dio el beso al original, el legítimo. ¿Por qué estaba en el final? Hoy pues. Y va Mirta, se la iba a perder. Y va Mirta en el verdadero. Se la iba a perder. Según quién está en el público, va o no. Va o no. O sube o se queda abajo. Original o el doble. Pero qué honor llegar a este punto de tu carrera que Luis Miguel baje a hacerte este. Pero perdón, pero Mirta Legán no es porque sea la hija. Pero Mirta Legán es Mirta Legán. Se lleva una cocarda a Luis Miguel. Pero ¿crees que te diga una cosa, Luis? Mamá no se la cree. ¿Qué? No, no, no. Por eso se viene. Ah, bueno, porque es ella. Dice, ay, qué amoroso que vino a saludarme. No cree que, ay, quiere que bajara a saludarme. No se la cree. Esperá, esto fue la anécdota familiar que después seguramente. Hay imágenes. Queremos la foto o el video del beso. Ahí está Juani, ahí está mamá. Quiero ver quién es el quinto. Quién nos ocupó la butaca. El diseñador. Está... Está Ámbar también. Bogani. Bogani. Esa es Ámbar. Mirá la peluca de Bogani. Ámbar, Juana, Mirta, Bogani. Qué bonita Ámbar, ¿eh? Sí. Bogani entró por vos. Y atrás, y no sé. Bogani entró por vos. Claro, tu silla es Bogani. No, eran cinco. Atrás está Nacho y al lado la novia de Nacho. Eran cinco, falta uno. A ver, ¿eh? No, hay seis ahí. Perdón, hay seis. Yo sí quiero ir otro día, así que voy a ir otro día. Pero te acompaño. Vamos y transmisimos desde ahí. No, quiero ver esto, por favor, que tenés puesto. Ay, sí, mirá esto. Muy lindo. Esta ropa divina de Verali, mirá. Te muestro acá, mirá. Ah, qué maravilla. Mirá que tenés estos tapados. Me gusta el escudo. ¿Viste lo que es? El escudo está bordado en forma maravillosa. Te va a largo lo lienzo, te va a largo lo lienzo. Miren estas camisas, miren estas camisas. ¡Epa! Vamos, ¿eh? Está buenísimo. ¿Pero eso? Gracias. Ah, Verali, que es un genio, que me hace todo. Che, me está diciendo Gaby Butula que tiene más velocidad que el rayo, que ya hay imágenes cuando bajó... Ay, las queremos ver. No me... A ver, ¿podemos verla, Gaby? O sea, primero, primero que todos, a ver. A ver. Está de lejos, pero ahora lo vamos a ver por la pantalla, me está... Estoy reproduciendo. Hacele zoom, ahí está, mirá. ¡Qué emoción! Y los que estaban al lado no deben poder creer. Y sí. Yo no distingo nada desde acá. Ahí está, está Luis Miguel saludando a Mirta. Hay 200 teléfonos alrededor. Sí, claro. Claro. Bueno, esto es una exclusividad que mañana la van a tener todos los niños. Ahí está. En todos los canales.